Muchas horas, pero apareces en escena y hay que crear un mundo de magia, casi como improvisado. ¿Qué te gusta más a ti, Ana Bárbara, de todo lo que tú haces? ¿Qué me gusta más a la cantada? ¿La canción que más te gusta cuál es? La canción que más me gusta... No tiene que ser el último disco, la que más te gusta a ti realmente. Hay una de Juan Gabriel que me gusta a mí. ¿Cuál es esa? Una que dice... De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad. Más si me quieres aceptar, esa me gusta. ¿Esa te gusta? Hay una canción tuya que está pegando aquí, que se llama La Trampa. Yo te voy a pedir que la cantes para todos nosotros. Claro que sí. Con aquí los compañeros que trajiste. Tú ganaste un concurso, tengo entendido. Varios. Pero cuando empezaste, ¿qué concurso ganaste? Yo fui en mi San Luis Potosí, fui en el Soledad. Ahí estaba. Yo cuando la vi en tal dije, ¿es el concurso que ganó? Es de Potosí, le dije yo que era de Potosí. Es de Potosí, ok. Sí. María y Pepa Nieto también lo ganó. Pero anterior a ella. Anterior a ella. No parece. De aquí le están haciendo un encuentro de doble sentido, pero yo se lo voy a... La están albureando, como dicen en México. Ah, que pues, como dicen también en México. Es una trampa para ella. Que nos cante la trampa, ¿verdad? Demos un gran aplauso. Aplauso para Ana Bárbara. 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 Con mi llanto. Aplauso para Ana Bárbara. 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 Acabas con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que pasaba Mocó mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acabas con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita UNA TAPAKESTA, CAWAM NOSOTO NI TOROSO Muy bien, un buen aplauso para Ana Bárbara. Asiento, Ana, por supuesto.